Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no es lo mismo, no es que irme al espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje Que el negocio es bueno, que serán mis sueños El carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer de tu paso allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero Sigo insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, fue mi gran invento Si al final del cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, si el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Yo pienso que, no han sido tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, no intento discutir y te lo, no sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, tan definitiva La sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos, siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Sabes que, solo te pido Solo te pido, una noche más ¡Mi amor! Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos, siendo amigos Amigos, para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no tienes ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Música 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 Para Horacio Marcones Y toda la gente linda de Campana Gracias Si yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Lo que en mi alma Yo invitaría un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te he llevado tan dentro del alma Y me daría el amor con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto a este silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Y sabes qué Yo te quiero Y tú Nada, eh Mi amor Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera apuntar en la locura Tal vez vas a creer que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí ¿Cómo lo amas a él? Todo cambiaría Habría entonces motivos Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Aun junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué Diablo Sientes lástima Si lástima Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Sentirlo con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor No me dejes morir 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 ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder pero Nunca dejaré de amarte No, no te vayas aunque dan palabras Ni frases del alma y entre ellas no estaba en la dios Te espera por dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes Los sueños que apenas comienzan Este es un error, nadie más va a poner en tu boca Su amor, no como yo Te amo sin miedo Música No, no te vayas aún el café no está listo Yo sé que no has visto en mí lo mejor Espera por favor Falta besarte más, acariciarte además Más de mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te vayas aún el café no está listo Rompecabezas, empiezan los planes Esos sueños que apenas comienzan Esos sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca Tanto amor, no como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quédate No sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Yo te amo mi vida, te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder 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 ¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero Que no es lo mejor, no es crime al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que no arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que no arrepiento de ser aguafiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, no puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Yo pienso que, no han sido tan inútiles las noches que te di Marcha así que, no intento discutir y te lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche Prometo no tocarte, estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa Definitiva, la sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos, siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman todos Solo por eso, tu debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, ven que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, y se lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Sabes que, solo te pido, una noche más Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, no comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos, siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman todos Solo por eso, tu me ves hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, ven que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, y se lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Música 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 Si yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien, al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor, que tanto tiempo lleva Lo que en mi alma Te invitaría un café, donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llevado tan dentro del alma Y me daría el amor, con esas ganas de amar Que me descargar, que me descargar Simula que él jamás volverá a enamorarte Música Lo que daría la vida por ti Lo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio, debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo, quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué, diablo, sientes lástima Si solo quiero yo, secaré tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Canto a ese silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Y sabes qué Yo te quiero y tú Nada, eh Mi amor Música Si Dios Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar Estoy O me pudiera apuntar En la locura Tal vez Vas a creer que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiaría Habría entonces motivos Para consolarme Música ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún junto a ti Debo sentir tu ausencia? Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes lástima Si lástima yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Sentirlo con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor Música 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 ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder pero Nunca dejaré de amarte No, no te vayas aunque dan palabras Ni frases del alma y entre ellas no estaba en la dios Espera por Dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca tu amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quédatelo Sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder No hay nada que yo pueda hacer Música No, no te vayas No, no te vayas aún No hay nada que yo pueda hacer No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te amo mi vida, te amo mi vida Te amo mi vida, te amo y lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder ¿Sabes qué? A pesar de todo Te quiero Que no es lo mejor no es que me al espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que tengo Corre a más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Te quiero Sigo insulto por dejarte sola Por buscar mil cosas Con mi gran invento Si al final del cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños Es un carro que tengo Correa a más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Yo pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que No intento discutir y te lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman todos Solo por eso Tú debes hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Sabes que Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio No comparas con alguno Igual mejor que yo Lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Música Música Para Horacio Marcones Y toda la gente Lita de Campana Gracias Si yo Si yo fuera tarde Esta tarde gris No te daría La oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría un café Donde puedas olvidar Todo el dolor Que te he llevado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que él jamás Poderá enamorarte Lo que daría La vida por ti Lo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto a ese silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Y sabes qué Yo te quiero Y tú Nada, eh Mi amor Si Dios Si Dios te contara De mi dolor Cuando te veo llorar Oye O me pudiera apuntar En la locura Tal vez Vas a creer Que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras Como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí ¿Cómo lo amas a él? Todo cambiaría Habría entonces motivos Habría entonces motivos Para consolarme ¿Y qué voy a consolarme? Si yo Aún junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas Tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué Diablo Sientes lástima Si lástima Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Sentirlo con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor Para Horacio Marcones Y toda la gente linda de Campana Gracias Si yo Si yo fuera tarde Esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te he llevado Tan dentro del alma Que me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que él jamás Poderá enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que daría la vida por ti Y me castigas Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Y de paso arrancarme Y de paso arrancarme Junto a mí Junto a mí Y sabes qué Yo te quiero Y tú Nada es Mi amor Si Dios Si Dios Si Dios te contara De mi dolor Cuando te veo llorar Después O me pudiera apuntar En la locura Tal vez Vas a creer Que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Sobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras Como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí ¿Cómo lo amas a él? Todo cambiaría Habría entonces motivos Para consolarme ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún junto a ti debo Sentir tu ausencia? Al fin tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas Tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes lástima Sin lástima Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastaría Este infierno Con tus besos Ese camillanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Amor 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 Gracias por ver el video.